¡Hola hermanos! Ahora mismo os dejo con el vídeo, ¿vale? No os preocupéis, simplemente os quería decir una cosilla Y es que cuando estéis viendo este vídeo que lo acabo de subir, estoy en directo en Mixer Justamente aquí abajo en la descripción tenéis en primera línea el enlace a Mixer Y estoy en directo, ahora mismo os dejo con la carrera que os tengo preparada, ¿vale? Pero quería deciros que eso, que estoy en directo, pues si acaso os queréis ver la carrera que os voy a poner ahora Y después venís al directillo que estoy jugando carreras en directo Pues os venís, pasamos un buen rato, o si queréis ver esta carrera después Y aprovecháis y me veis ahora en directo jugando carreras que estaremos pasando un buen rato Pues eso, aquí abajo en la descripción tenéis en primera línea el enlace a Mixer Y estoy jugando carreras con vosotros y pasándomelo bien y reventando a todo el mundo, hermano Así que nada, os espero ahí abajo chicos, estoy en directo, me quedaré bastante tiempo Así que os espero por allí y vamos a pasar un buen ratillo Y eso, mientras que veáis esto, pues sigo en directo, así que pasaros por allí Y ahora nos vemos, ¿vale? Si venís desde YouTube, llegad allí y poned en el chat Berenjena Sí, a ver cuánta gente va Bueno, bueno, bueno chicos Bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Bienvenidos a un parkour Con el canacho Un coche el cual me encanta O sea, es un coche gigantesco Y vamos a ver qué tal No sé si os acordáis de cuál es A lo mejor no os acordáis Pero yo sí que me acuerdo Además que me ha dado pena porque no le puedo O sea, no puedo jugar con el camacho tuneado Porque no me deja la carrera Pero bueno, al menos puedo jugar con... Con el camacho original, ¿sabéis? Que hacía ya, ya empecé yo que no a jugar con el Tiene hasta un gancho detrás, tío Es que parece un barco, Dios mío Mira, qué guapo está, que sí Así como militar, ¿sabéis? En fin, vamos para allá, es un parkourcito, ¿eh? Creo, no lo sé seguro Pero creo que más o menos como un parkour Bueno, de hecho la carrera... Uy, uy, uy Uy, chicos, 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 chicos Madre de Dios Madre de Dios ¡Santísimo! ¡Lo que acabo de hacer! ¡Chicos! ¿Habéis visto este comienzo de carrera? ¿Cómo? ¿Qué jodas? No me cae bueno Bueno, bueno, esto ha sido ya otro nivel O sea, esto ha sido otro level Esto se ha grabado Vale, si se ha grabado, se ha grabado Digo, espérate, como no estoy grabando Madre mía, esto no se lo cree nadie Impresionante, primos Ha sido alucinante, la verdad Me acabo de quedar con la boca abierta Bueno, pues nada Vamos para allá A ver si consigo... Uh, espérate que aquí hay que pegar mini saltitos, ¿eh? Vale, sí, sí Parkour con el camachito Hemos empezado a tope de power La peña se tiene que haber quedado loquísima En la carrera tienen que haber dicho Dios mío, pero ya se la ha pasado Dani, tío Es que me lo he pasado volando, literal, ¿eh? O sea, volando, cayendo, volando, cayendo, tío Ha sido muy, muy guapo, la verdad Me ha gustado, me ha gustado I like Vale, con cuidadito Vamos para arriba Ahí está 4.17, vamos bien Ay, 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 ay No, no, no me quiero caer, por favor Que si no me... Si no me cayó antes ya Es que si me caigo en cualquier momento Vale, aquí hay que ir marcha atrás, creo, ¿eh? Espérate, voy a confirmarlo porque... A ver, aquí pone... Sí, sí, este hombre tiene que ser marcha atrás Porque si pone el símbolo de marcha atrás A ver Espérate Sí, confirmado, hay turbos Pues eso Si no me cayó antes, tío Caerme ahora Tiene... Es... Es... Es humillarme a mí mismo, ¿sabes? Después de lo que he hecho antes Bueno, espérate porque aquí Uf, 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 uf Vale, espera, cerramos aquí un poquito La madre que me parió Sí, sí, es que yo lo sabía Yo sabía que en algún momento Yo sabía que en algún momento Tenía que liar la parda Vale, espérate porque... No puedo ni reaparecer Marcha atrás Cuidado con esto Va a explotar, ¿verdad? Bueno, da igual, tampoco... Tampoco pasa nada, hermano Llevo un camacho, ¿sabes? No llevo un panto Llevo un maldito camacho Que esto... Madre mía Que esto tiene más resistencia que... Y voy a decir algo que no Tendría que decir Así que, bueno, mejor me callo y ya está ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, vale, vale Este es fuerte de conciencia Porque realmente No es un coche normal este coche Se tiene que girar antes que con un coche normal Porque es más largo de la cuenta ¡Uh, uh, uh! Espérate porque... ¡Uf, lo! ¡Uf, lo! Menos mal que salto recto, ¿eh? Vale, vamos, 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 vamos Vale, este salto creo que también es bueno, ¿eh? ¡Uh, qué bueno! ¡Uh, qué bueno! ¡Qué bien lo estoy haciendo! Vale, pues genial ¡Uh, uh! ¡Vale, chicos, buenísimo! Vamos a ir primeritos a tupe de power Nos la estamos sacando, la verdad Nos la estamos sacando en este parkour, hermanos ¡Vamos! 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 ¡Y vamos! ¡Chupendo! Vale, genial Venga, va, subimos por aquí Y ojo, cuidado Porque... ¡Uy, uy, uy! Espérate porque no sé Vale, vale ¡Oh, Dios! De verdad que tengo que bajar por... ¡Hala, hala! Me voy a la mierda Me voy a la mierda No creo que pueda subir No, 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 ni de coña Vale, o sea, tengo que... Es que digo, en algún momento tendré que entrar por dentro del tubo Pero no, no Tengo que ir por arriba del tubo todo el tiempo, ¿sabes? Como si esto fuera, yo que sé Una locura ¡Una locura, papi! Vale, ojo Voy a bajar derrapando Que no, que no, que era broma, que era broma, que era broma, primo ¡Primo! Que era bromita, hermano Vale 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 Vale, vale, bien, bien, bien Y ahora aquí Hay que hacer un salto ¡Ostras! ¡Jope! Vale Tenía que llegar arriba, ¿verdad? Vale, creo que llego... No, no llego, no llego, tío Por un milímetro Me cago en mi vida Vale, vale, vale Difícil esto, ¿eh? Ojo porque tenemos que pegar ahí un pedazo de salto Que no es muy fácil que digamos Pero bueno, de momento vamos primero de paliza, ¿eh? O sea, mira, mira, mira Somos 11 personas Y es que nadie ha llegado aquí todavía normal Si es que me lo he pasado todo súper rápido, tío Me lo he pasado todo Que la pilla tiene que estar flipando, tío Vale, cogemos por aquí Tranquilamente Frenamos un poco Vale Y ahora aquí le vamos a meter una aceleración a esto Que flipa, tío Porque... Vale Voy a saltar un poco más recto Para llegar más lejos, ¿sabes? Como no llegue me rayo ya, ¿eh? Vale, vale Ostras, ya me iba a rayar Digo, me cago en mi vida He llegado un poco apurado, ¿eh? Todo hay que decirlo Bastante apurado, de hecho Vale Oh, 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 esta zona Oh, 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 esta zona Vale Esto es fácil, realmente, sí Te lo tienes que pasar con una moto Pero con este coche que es tan sumamente ancho Verás tú, tío Verás tú para ir por arriba de esta plataformita, ¿sabes? Pero bueno, creo que se puede controlar Ahí está Vamos Vale, subimos por aquí Ese meniño Giramos por aquí Con cuidado, con cuidado, por favor, ¿vale? No, dejamos... Me caigo, ¿eh? Me caigo, me caigo, me caigo Uf, qué buena, qué buena Bien controlado, bien controlado Ha estado bien, ha estado bien Me ha aguchado Vale Con cuidadito Con cuidadito, hermano Uf, uy, uy Es la mierda, ¿eh? Un poco... Un poco en el mierdón Vale, ahí está Ahí está Ahí está Y ahí está Vale, vale Uf, ¿qué cojones, tío? No estoy entendiendo yo muy bien Esto, la verdad Vale, tengo que ir para allá, ¿verdad? Sí, 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 sí Tengo que ir para allá Caer aquí arriba Frenar Y no caer Ahí está, perfecto Vale, chicos, bien Madre mía Está guapo el parkour, ¿eh? O sea No sé cómo no había jugado yo este parkour antes La verdad Está muy chulo No, no sabía yo de De su existencia Vale, chicos, va Uh, uh Vale, por la izquierda Ah, esto es fácil, esto es fácil O sea Esto con un camión es difícil Pero con un camacho, a ver Es un coche ancho Pero tampoco es tan ancho O sea, esto me lo puedo pasar fácilmente Vale, vale Vale, chupendo Le metemos cañita de la buena Ahí está, ahí está Ese es mi niño, ese es mi niño Ese es mi niño Vale, bien, hermano Bien, 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 bien Vale Vale Uh, estoy haciendo casi sin frenar, ¿eh? O sea, que realmente no estoy frenando Simplemente estoy acelerando Y soltando el acelerador, ¿sabes? Todo el tiempo Y me lo estoy pasando ahí flama Vale Esperaré que me cayera ahora, ¿sabes? Vale, 10.17, ¿eh? Ojo porque esto se está terminando Pero bueno Mira, ¿sabes qué? ¿Te imaginas, tío? ¿Te imaginas que pillo el punto así volando, tío? Nada, estás más decidido Vamos a intentar otra vez Vamos a intentar otra vez Que se me ha antojado, tío Bueno, no, en verdad no Porque ya estamos muy cerca Pero habríamos la meta Y un pedazo de salto rebotada Y cae en el punto, que sí Ya me habré ido para mi casa A dormir un poco Vale Vale Vale, ya lo he hecho para atrás, ¿verdad? Ay, no, no No te caigas, no te caigas, no te caigas, Dani Derrapa un poquillo Y va atrás Ahí está ese mi niño Vale, gira, 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 desgraciado Vale Ahora para adelante Como los de Alicante Uy, uy No veo nada Sinceramente no veo nada ahora mismo ¿Vale? Vale Bajamos por el trenecillo Ay, ay, ay Ay, 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 ay Vale, 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 vale Vale, 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 vale Ahí he echado Ahí he echado, vale, bien Bien 12.17, hermanos Vale, esto es fácil O sea, esto Realmente no tiene mucha complicación Oye, pues me ha gustado muchísimo Hace tiempo que no jugaba un parkour tan chuli O sea, tan original Así Con cosillas diferentes Y ojo porque por ahí delante Estoy viendo cosas que Uff Por ahí delante tiene buena pinta, ¿eh? El final del parkour A ver qué cojones nos encontramos por ahí, tío Madre mía Encima con el camachito Que hace tiempo que no lo utilizaba Sí, sí, me está gustando Ay, like Vamos Vamos Con cuidadito Ahí está ese mi niño Vamos que nos vamos Ahí está Y ahí está Vale, chicos, genial Vale, pues Esto A ver, he ganado Está esto ya O sea, no me van a pillar Ni para atrás la peñita esta Pero bueno A ver si lo conseguimos hacer rápido 13.17 Saltamos ahora por aquí Vale Derrapamos No Uy Intento derrapar ahí un poquillo Pero se me ha ido el coche un poco Aquí sí que sí Derrapamos un poquillo Y ahí está Me encantan estas plataformas Así un poco doblar, ¿sabes? Que como que pierdes la perspectiva de la gravedad Ahí mola, tío Me gusta Tienes que jugar ahí Con las marchas del coche Eso me gusta mucho Saltamos ahora para acá Sin caernos, por favor Ese es mi niño Vale Vale Uf, qué bien lo estoy haciendo, Dios mío Vale, ya no me lo creo ni yo Vale Se viene ¡Ay! Digo, ay, ojalá me deje saltar A ver lo que va Quiero intentar saltar allá dos veces Pero no me han salido del todo bien Vale, a ver Vale Con cuidadito y con sutileza Vamos que nos vamos Vamos que nos vamos Ahí está El tiburón Se la llevó El tiburón Vale, vale Vale, vale Frenamos Uf Uf, 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 uf Uf, uf, uf Espérate, 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 espérate La madre que me parió Vale, 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 vale Vale, vale, vale No, me voy a la mierda Me voy a la mierda Que no, que no, que era broma Que no me voy Uy, uy, por un momento me he dicho ya muerto, tío La verdad Vale, 15.17 Y esto creo que ya estaría, eh O sea, sí, sí, sí Qué guay el parkour, tío Me ha encantado O sea, like si os ha gustado A mí si os ha gustado Me ha encantado Me ha parecido un parkour muy chill Muy bonito y muy precioso Además visualmente muy guay, tío Me ha gustado telita del telón Pues nada, chicos Mira, yo cojo la meta por arriba Porque soy el más guay de mi casa ¿Qué te parece? Mira, 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 mira A lo mejor A lo mejor no soy el más guay Soy el más retrasado Que no, que no, que no Que yo voy a coger la meta por arriba, tío Ya que os lo he dicho Pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿Eh? ¿Qué os parece? ¿No os lo esperabais? Ahí está, ahora sí que sí Pues nada, chicos Finalmente hemos conseguido Quedar primeros Le he metido un palizo A todos los suscriptores La verdad es que los parkour Se me dan excesivamente bien La verdad Así que nada, pues Victoria Además creo que estaba En la carrera del señor Axel Que fue el que me ganó El otro día en el torneo Quedé tercero Creo que está aquí, ¿no? A ver por dónde va Quiero ver por dónde va, tío Es que hay gente que se le da muy bien Las carreras normales Pero gente que se le da Un poco mal los parkour Y quiero ver por dónde va Axel Que creo que fue No, fue el que ganó ¿Qué cojones? Fue el que ganó el torneo, tío Mira, aquí está Vamos a ver por dónde va Y si quiero ganar yo El siguiente torneo Pues ya sé Tengo que meter por ahí Un parkourcito Para que se le dé un poco mal Y ganar yo puntos A ver, a ver Ah, no, se la Ah, no, está troleando, tío ¿Qué cojones hace aquí, tío? Está atracando Pues nada, chicos Esto ha sido todo Dejad muchos likes Y nos vemos en el próximo vídeo, hermanos Os quiero Adiós Un besito